Bienvenidos a Metelocico y Aprende. En el vídeo de hoy se hablará de especies de pelícanos. Los pelícanos se caracterizan por su pico alargado y su gran bolsa en la garganta, llamada sacoula. Son aves que se encuentran en todo el mundo, menos en la Antártida, y siempre cerca del agua. A continuación veremos las 8 especies que existen actualmente, junto con algunas de sus características. Pelícano común Miren entre 1,40 y 1,75 metros y pesan entre 10 y 11 kilos. Son de color blanco, aunque tienen plumas negras en sus alas. Su pico es amarillo brillante, con colores azul y rojo en la punta, y sus patas también son amarillas. Habitan tanto en Europa como en África, normalmente en lagos o pantanos de agua dulce. Aunque la especie no está amenazada, en Europa están disminuyendo ligeramente su número debido a la actividad humana. Pelícano ceñudo Miren entre 1,60 y 1,80 metros y pesan entre 10 y 12 kilos. Son de color blanco grisáceo, con unas características plumas rizadas en la nuca que le dan un aspecto desaliñado. Son muy similares al pínicado común, pero su iris es más pálido, no tienen manchas en el pico y sus patas son grises. Habitan en el sudeste de Europa, India y China. Pelícano australiano Miden entre 1,61 y 1,90 metros y pesan entre 4 y 8 kilos. Son de color blanco, con la parte interior de la espalda y las plumas primarias de las alas negras. Sus ojos son de tonalidad oscura y tanto su pico como su bolsa agular son rosa claro. Habitan en Australia, Indonesia, Nueva Guinea, Isla Salomón, el archipiélago Bismarck, Fiji y Gualacea. Pelícano blanco americano Miden entre 1,30 y 1,80 metros y pesan entre 5 y 9 kilos. Su plumaje es blanco totalmente, salvo algunas plumas cintilleras de color negro, que solo se ven durante el vuelo. Habitan en la zona de Norteamérica y pasa el invierno en México. Sus colonias son vulnerables a la pérdida de hábitat y alteraciones ambientales, por lo que se cree que debido a ello su población se redujo en la primera mitad del siglo XX, aunque desde 1970 han vuelto a aumentar. Pelícano peruano Miden hasta 1,5 metros y pesan alrededor de los 7 kilos. Es una de las especies más pequeñas. Su cabeza y cuello son blancuzcos, pero el plumaje de su espalda es pardo. Su pico es de color amarillo y rojo y sus patas grises. Habita entre las costas e islas que hay desde Perú hasta Chile. Pelícano rosado Miden entre 1,20 y 1,5 metros y pesan unos 4 a 7 kilos. Son de color blanco grisáceo, con la espalda de tonos más pardos que los jóvenes y de color rosado en los adultos. La mandela superior es amarilla y el saco agular gris. Habitan en África, al sur del Sáhara, y también se les puede encontrar en las islas Seychelles y en el sudeste de Arabia. Pelícano pardo Pelícano pardo Miden hasta 1,4 metros y pesan entre 2 y 5 kilos. Son la especie que tiene el color más oscuro, pues se distinguen por su plumaje pardo. Habitan en zonas costeras que abarcan desde Norteamérica y el Caribe hasta el norte de Sudamérica y las islas Galapagos. Aunque actualmente el tamaño de la población es estable, sí es cierto que los azuelos de pesca, los derrames de petróleo y otras actividades humanas causan la muerte de muchos ejemplares de las pesas. Pelícano oriental Pelícano Pelícano oriental Pelícano 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 ¡Gracias!